Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club cañadense empezando como siempre por el Cuaterno, un premio que se fue para el 6.990 de Agencia Colorado, se llevaron los 9.000 del Cuaterno y lo vendieron ellos mismos exactamente, y también, bueno, se llevó la Quintina se llevó la Quintina, así que sumó un total de 19.000 pesos y también lo vendió ahí Agencia Colorado, tiene que ir a comprar ahí porque trae la suerte le estamos haciendo publicidad, a ver si se comporta y lo que tenemos que anunciar, que salió el pozo acumulado de 200.000 pesos que se fue para el 8.732 de Mariana Tolosa, no dejó la dirección pero bueno, tenemos para comunicarnos con ella se llevó los 200.000 y lo vendió Rafael Juárez y cuando salió el acumulado se juntan tanto el tradicional como el premio Consuelo 30.000 pesos en esta oportunidad, que se fue compartido entre dos cartones el primero, el 6.076 de María Paz de Rosario 449, se llevó 15.000 y lo vendió Cosme compartido con el 8.199 de Mariela Moyano sin dirección, se llevó los 15.000 y lo vendió Andrea Ochoa Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy y como decimos siempre, a comprar el bingo solitario del Sport Club cañadense que por tan solo 50 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene 150.000 pesos y 200.000 pesos en el general Nos reencontramos el jueves que viene